El misterioso caso del otro, Pedro Infante. Claudio Arturo Vlogs, Misterios y Más. Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a su canal favorito Claudio Arturo Vlogs, Misterios y Más. Antes de iniciar con este video programa los invito a que me regalen un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Bienvenidos hermanos del misterio. Así es amigos, Antonio Pedro. El mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante sigue siempre dando de qué hablar. Pero hoy no vamos a hablar de Antonio Pedro. Definitivamente que no. Hoy vamos a hablar de otro Antonio Pedro. Así es amigos. Otro personaje que presuntamente, aparentemente, se manifestó hace algunos años señalando ser Pedro Infante, amigos. Señalando ser el auténtico, el único, el original, Pedro Infante después de aquel trágico accidente de 1957. Extraño, ¿verdad? Suena inverosímil. Increíble. Poco creíble. Tú sabes que en este canal nos hemos empapado de la temática de Antonio Pedro y hemos descubierto muchísimos datos muy, muy importantes. Hemos analizado fotografías, hemos desmentido fotografías. Hemos analizado las investigaciones que se han realizado en esta temática y hemos abordado gran cantidad de datos con relación a este personaje, Antonio Pedro y su presunta realidad como Pedro Infante. Pero no fue el único, amigos. Ya hace tiempo existió un personaje, mira. Que manifestó ser Pedro Infante. Un personaje del cual realmente es poco conocido este evento, esta faceta, esta. Esto que te vamos a mencionar es muy poco conocido. Pero existió, evidentemente, amigos, hubo un personaje que manifestó abiertamente ser Pedro Infante. Y que detallaba toda esta cuestión. Del cómo, del por qué, del todo. Pudimos encontrar, mira, esta publicación, una imagen de un periódico ya bastante antiguo. Donde se manifiesta en el encabezado, dice, aparece Pedro Infante en Villa N. Romero, México. A ver, vamos a, déjate, vamos a leerte un poco de este fragmento, de esta noticia. Mira, aparece Pedro Infante en Villa N. Romero, sí, en Villa N. Romero. Donde un sujeto de nombre Rosalío Huerta Domínguez afirma, dice ahí, ser el legítimo Pedro Infante. Y que el desaparecido solo era su doble. ¿Estás pensando, intentando procesar como yo esta cuestión? Así es, amigos. En esta fotografía que tú puedes observar, en esta fotografía que tú puedes ver, mira, voy a tratar de hacerla un poquito más grande en la fotografía. Mira, a ver, ahí está. En esta fotografía, amigo, amiga, que puedes tú observar, inclusive en la parte inferior reza de la siguiente manera. Dice, en esta fotografía tienen nuestros lectores a Rosalío Huerta Domínguez que jura y perjura ser el legítimo Pedro Infante y que acompañándose de una guitarra canta ante cientos de gentes que lo van a visitar en el poblado de Villa Nicolás Romero, México. Como se ve, tiene cierto parecido con el llorado actor muerto. Una fotografía bastante borrosa, una fotografía bastante que no detalla, pero que si somos honestos y somos sinceros y somos realistas, pues presenta, amigos. Así, aunque se ve un tanto borrosa, presenta ciertas similitudes con el llamado ídolo de México. Mira, acá lo tenemos de este lado. Observa su rostro. Y luego en esta fotografía, un tanto borrosa, un tanto ya se observa una persona de mayor edad con un bigote cano, con inclusive abundante pelo, más allá del que manifestase Pedro Infante. Pero con características, pues bastante similares que tal vez por esta cuestión se manejaba esa idea de ser Pedro Infante. Este señor, como te digo, mira, Rosalío Huerta Domínguez. La noticia sigue rezando de la siguiente manera. Mira, dice así. Es el legítimo cantor Pedro Infante. Así dice la noticia. Para completar nuestra información, presentamos esta fotografía tomada frente a la casa de la Colonia Independencia de Nicolás Romero, México, donde como se ve a personas que anhelan saludar y algunas besar al ídolo resurgido en aquel lugar. O sea, aquí mira, donde supuestamente personas acudían con este individuo para saludarlo porque se presumía que él era, pues, Pedro Infante. Y iban a entrevistarse con él. El texto sigue rezando en esta parte de la siguiente manera. Mira, dice ahí el texto. Dice, es el legítimo cantor Pedro Infante y que el que murió en Mérida en el accidente de aviación era su doble, que lo doblaba. O sea, según las afirmaciones de este señor, Rosalío Huerta Domínguez, que lo doblaba en algunas películas, pero principalmente en fotografías publicitarias. Pero que su voz es la misma con que cantaba en todas las películas que filmó. Para prueba de su dicho, muestra dos grandes pósters que tiene en la pieza donde habita, en una de perfil que dice haber sido tomada cuando era joven y que en otra que apunta como la de su doble, uno de los hermanos Infante. El ahora aparecido Pedro Infante tiene una guitarra y canta con ella al ser visitado por la muchedumbre que lo aplaude con verdadero frenesí, vitoreándolo y pretendiendo no solo saludarlo, sino por parte de las mujeres besarlo, sometiéndose a las pruebas que se quiera. Fíjate que ese que era, o sea, no era como el Antonio Pedro que nosotros conocemos que decía, que no decía ser Pedro Infante públicamente. Así es amigos, entonces este personaje no era como el Antonio Pedro que conocemos que evidencia una notable negación o silencio respecto a si es o no es Pedro Infante de manera oficial. Sí, tal vez en círculos muy íntimos sí lo manifestaba, pero este señor aquí en esta redacción, pues señala abiertamente, mira, vamos a seguir leyendo, señala abiertamente ser Pedro Infante. Dice, el ahora aparecido Pedro Infante tiene una guitarra con ella, donde está sometiéndose a las pruebas que se quiera. Informó que tuvo que arreglarse la boca, porque en Acapulco, donde vivió durante 17 años en la oscuridad, trabajando como carpintero, bolero y vendedor de dulces, lo estaban envenenando y eso le perjudicó la dentadura. Declaró que no conoce personalmente a los hermanos de su doble, ahí no se entiende lo que diga, porque está como doblada la página, de su doble, como dice, era solamente quien lo sustituía en algunas películas y en la publicidad. En el poblado de Villa, Nicolás Romero, Estado de México, no existe un solo habitante que no le conceda el crédito de ser el verdadero Pedro Infante, y como se dice antes, es idolatrado por todos. Que lo defienden y hasta hacen guardia para evitar que sea detenido, pero detenido, ¿por qué, amigos? ¿Por qué alguien tendría que detenerlo? Bueno, vamos a ver por qué. Dice esta noticia, amigos, también una parte muy importante en la parte inferior, mira, aquí, mira, aquí te vamos a poner, mira, fíjate lo que dice, demanda la mujer y la familia Infante. O sea, que este personaje se vio sometido a problemas con la familia Infante por estos argumentos, por estas afirmaciones, por estos señalamientos. Dice así, mira, vamos a leerte lo que dice ahí, dice, ya basta enlodar el nombre del que fuera mi esposo, clama la señora María Luisa León, hoy viuda de Infante, quien al declarar que no solo se trata de defender la memoria de Pedro Infante, sino también de defender al público de ser explotado por el chantaje, por el chantajista, charlatán o demente. Aseguran la viuda y los hermanos Infante que por órdenes del actual secretario del sindicato de actores, Jaime Fernández, el Departamento Jurídico de la ANDA, o sea, Asociación Nacional de Actores en México, para los que son de otros países, se abocará a realizar una demanda y pedirá a la Procuraduría de Justicia una investigación y el castigo de quien está usurpando la personalidad del llorado, actor Pedro Infante. Agregando que el aparecido en Villa Nicodás Romero es oriundo de Aguascalientes, viva Aguascalientes, y que desde hace ocho meses viene estafando a las personas, diciéndose el inolvidable actor de cine y televisión, idolatrado no solo en México, sino en todo el mundo. Mientras tanto, amigos, dice ahí, dice el texto, la población de Villa Nicodás Romero, México, lugar ya famoso porque en ella nació el líder obrero Fidel Velázquez, ahora es la meca de cientos de miles de gentes que hacen largas colas para poder ver y hablar con el que afirma ser el legítimo Pedro Infante, ¿te imaginas? Es decir, este individuo, amigo, se manifestó en esos años, en esos ayeres, señalándose era el inmortal pero infante, y dice allí, tal cual meca, la gente iba a visitarlo. La gente se apresuraba a estar en ese lugar para ver a este personaje. A este personaje, mira, de qué lado está aquí, a este personaje, que aseguraba ser pero infante. Y dice allí el texto que acabamos de leer, que eran, que miles de personas llegaban hasta este lugar a ver a este personaje. Amigos, cuando hablamos de Antonio Pedro, yo no conozco, amigos, así abiertamente que hubiese existido contra Antonio Pedro alguna demanda jurídica notoria, importante, que haya trascendido en la opinión pública, quiero recordar tal vez las palabras de Pedro Infante Jr. en la entrevista que se le hizo a Antonio Pedro en la televisión, donde Pedro Infante Jr. manifestaba que había una especie de proceso que se estaba haciendo, pero no sé si ese proceso que se manifestó en su momento fuese real o solamente tipo amenaza, no lo sé. Pero el hecho es que Antonio Pedro nunca se vio oficialmente, no lo sabemos, nunca se vio envuelto en una demanda así tan nefasta como lo que aquí señala este periódico, donde la viuda María Luisa León, ella personalmente dijo voy a hacer este proceso porque este señor anda diciendo que es Pedro Infante y no se vale. Pero qué curioso, ¿no? Pero mira, esta información no solamente es lo único que se puede encontrar, de hecho, hay muchísima información con respecto a esto. Vamos a leerte un fragmento de lo que pudimos encontrar donde se detalla más a fondo esta cuestión. Dice así, un buen día de mayo de 1974, estamos, ojo, estamos hablando de 1974, amigos, porque acuérdate, acuérdate que según lo que se ha manejado de Antonio Pedro, este se manifestó en la década de los ochentas como Antonio Pedro de manera oficial. Y este personaje que estamos hoy analizando se manifiesta en 1974, dice así. En San Pedro, municipio de Nicolás Romero, Estado de México, un tal Rosalío Huerta Domínguez dijo que era el verdadero Pedro Infante. Esta crónica, amigos, la podemos encontrar en la, dice, semanal, en la jornada, fíjate, en la jornada, punto com, punto MX, la jornada semanal, sí, así es, en el periódico La Jornada, entonces estamos hablando de algo, pues, verídico, ¿no? Porque en internet tú sabes que hay de todo, pero cuando ya se trata de un periódico como La Jornada, bueno, pues es, no quiere decir que sea la realidad, pero, pues, lleva una gran dosis de, de verdad, evidentemente. Evidentemente. Un tal Rosalío Huerta Domínguez dijo que el verdadero, que era el verdadero Pedro Infante, y se desató una historia llena de dimes y diretes centrada, amigos, en la figura de quien, a no dudarlo, es uno de los artistas mexicanos con mayor presencia en el imaginario popular. Se manifiesta, amigos, que, dice, el camino a la colonia Independencia, en la cabecera del municipio de Nicolás Romero, Estado de México, fue bautizado como el camino de los milagros. Paso a paso se pobló de sueños melodiosos y adivinanzas de rostros. Entre piedras y polvo, voz y calor, discurrió un torrente de murmullo elevado a un cielo que contempla la aparición. Son, bueno, palabras muy, ese, extravagantes para esta noticia. Muy bien. Dice ahí, los camiones de, la línea de autobuses de Monte Alto y rápidos de Monte Alto del noreste, noroeste, y Valle de México, mejor conocidos como los agachados, los caballos, los lecheros y los pericos, todos los días parecieran correr impasibles. Por la noticia, pronto acopiaron una multitud de visitantes. En su ventana, que siempre había anunciado como destino San Pedro Progreso o San Pedro Cahuacán, se improvisó un nuevo itinerario, amigos, San Pedro Infante. Ruta de un fenómeno que consternó a la población de San Pedro, como todavía es conocida la cabecera municipal de Nicolás Romero y sus alrededores. ¿Te imaginas? O sea, a tal grado afectó esta situación que le llamaban a este lugar, este, San Pedro, este, San Pedro Infante. ¿Sí? Ok. La confidencia íntima poco a poco dejó de serlo, amigos. El huésped que Juan Beltrán, taquero del rumbo, recibió días antes, asombró de la noche a la mañana. Era todo un misterio, una aparición reservada a los íntimos que solo era preámbulo de caos. Los vecinos más próximos en el primer día advirtieron que alguien llevaba a la casa de Juan una imagen del actor en la película El Seminarista. ¿Alguien quiere reconocer la fidelidad con la revelación del hombre misterioso? Se trataba de un póster de perio infante joven que miraba un sagrado corazón. Durante los días siguientes, amigos, dice aquí, el pueblo entero no resistió más y se pronunció deseada saber del recién aparecido. Y más pronto que tarde, llegaron cañones repletos de curiosos. El señor Rosalio Huerta Domínguez abandonó el anonimato y reclamó su personaje. Nada menos que el máximo ídolo popular del país, Pedro Infante. Y que el desaparecido en Mérida no era más que su doble. ¿Sí? ¿Te das cuenta? En el 74, amigos, ya este señor manifestaba que él era Pedro Infante y que el que se había estrellado en Mérida era su doble. En el octavo día del 74, el diario La Prensa hizo el anuncio nacional de la aparición. Fíjate. Lo que faltaba, Pedro Infante vive, dice el titular. Rosalio Huerta declaró, soy el verdadero Pedro Infante y quiero que se me haga justicia. Esta historia ya nos está sonando muy conocida, ¿no? Quiero que se me haga justicia, clama un hombre de 68 años de edad, de escaso metro 75 de estatura, quien además acusa a varias productoras de un fraude por varios millones de pesos. Se nos está haciendo muy curioso, amigos, esta situación. Prácticamente la misma, una de las grandes hipótesis que se manejan de Antonio Pedro Infante, que lo hemos analizado en algunos videos, la cuestión de los fraudes, la cuestión de las traiciones económicas. Pedro Infante era millonario y había muchos intereses que pudieron haber posiblemente interactuado con esto para arrebatarle esa gran fortuna. Bueno, vamos a seguir leyendo, ¿sí? En el octavo día, la historia llegó con los primeros colores de mayo de 1974, amigos. Los días acontecieron con un sol prendido a la ilusión, a la fe pagana. La prensa local alentó la fase de expansión del fenómeno. Una de nuestras fuentes, el noticiero diario fotográfico Vespertino del Valle de México, publicó el sábado 18 de mayo la noticia que los hombres ya habían construido sin demora y con mucha imaginación. Aparece Pedro Infante en Villa Nicolás Romero. Rosalía Huerta dijo ser legítimo y llorado Pepe el Toro. Aunque era un hombre de complexión nada robusta. Pronto la noticia provocó multitud de murmullos y rumores. Este personaje, que según lo que maneja el periódico, tenía un gran parecido con el hijo predilecto de Huamuchil. Lo observaron como se acomodaba su sombrero al estilo Martín Corona de la fotografía que estaba clavada en una de las paredes del hogar ofrecido por la familia Beltrán Luna. Dice ahí palabras de este personaje. Desde que mi doble murió en el avionazo, las productoras dijeron que él era el verdadero, con el objeto de desconocer las deudas que tenían conmigo y las que ascienden a varios millones de pesos. Los niños amigos escucharon su relato mientras acomodaban un paleacate en el cuello. Mientras se acomodaba. Insistió que el muerto en Mérida era su doble que lo doblaba en sus películas. Ya parece como un caso, no sé, ya está bastante misterioso esto, amigos. De este personaje surgido en aquellos años, del que poco se conoce, a no ser por estas publicaciones muy erráticas, muy allá dispersas. Las mujeres siguieron cada uno de sus gestos, lo admiraron cuando daba masaje a su bigote. Este personaje, mira, aquí está. Cuando daba masaje a su bigote. Esperaron con atención que una mirada fuera para ellas, tenía una guitarra y a ratos cantada para interminables filas de personas deseosas por verlo, por tocarlo. Hasta un conato de motín provocó cuando las fuerzas municipales intentaron llevárselo, amigos. ¿Te imaginas? O sea, las fuerzas municipales intentaron llevárselo, pero esa multitud cohesionada por su imagen lo defendió y protegió. Incluso pagaron un peso sobrepeso para verlo. ¿Te imaginas el espectáculo? O sea, un tipo diciendo allí, soy Pedro Infante. La policía, los municipales llegan a llevárselo y la gente lo defiende. ¿Qué extraño suceso que haya sido ignorado tantos años, amigos? El hombre, dice ahí, el hombre que se mató fue un muchacho que se hizo mi doble. O sea, palabras de este personaje. Después de tres años y medio de que yo comencé a filmar y a cantar. Pero yo soy el de todas las películas. Perdón. Pero yo soy el de todas las películas y las grabaciones. Él solo se presentaba en mi lugar cuando yo no podía asistir a las giras. Solo hacía la mímica y lo que la gente oía era un disco con mi voz. La voz no pareció la misma. Y de aquel chorro de voz solo le quedó un chisguete. O sea que la voz no era muy similar. Pero aún así la multitud se animaba a aplaudirle y venerarlo. Rosalía Huerta no solo era vitoriado, sino que recibió besos de las mujeres y afirmó contundentemente que se sometería a las pruebas requeridas para demostrar su autenticidad. Narró que tuvo que arreglarse la boca porque, como te mencioné hace rato, en Acapulco lo estaban envenenando y que esto le afectó su dentadura, amigos y amigas. El peor infante aparecido se ocupó como carpintero, boleador, vendedor de dulces. Negó conocer a los hermanos del hombre que cayó en el avión de 1957. ¿Cómo te digo? Que era un doble. Dice ahí también en el texto. ¿Está usted dispuesto a callarse con Ángel y Pepe así con Irma y María Luisa León de Infante? Le preguntó un enviado de la prensa, del periódico La Prensa. Es que ellos no son mis hermanos, ni ellas fueron mis esposas. Esos parentescos le pertenecen al difunto. Extraño, ¿no? Un relato bastante fuera de... O sea que lo que se señala en este texto es que el Pedro Infante es real. Según lo que dice este personaje, claro, lo que aquí manifiesta este personaje es que es el verdadero Pedro Infante, pues nunca tuvo a esos hermanos y nunca estuvo casado con esas mujeres. Que el que estuvo en esa situación era el doble. Que el no, el original no, el doble sin. Bueno. Los curiosos improvisaron guardias, defendieron su creencia. Juan Beltrán dejó de atender su puesto para proteger al famoso invitado, pero la duda comenzó a ocupar espacios. María Luisa León proclamó, ya basta de enodar el nombre del que fuera mi esposo. No solo se trata de defender la memoria de Pedro Infante, sino también de defender al público del ser explotado por el chantajista charlatano demente. Que se aprovecha de la idiosincrasia del pueblo. La familia Infante, amigos, pretendió desenmascarar al tal Rosalio Huerta, dice así. Lo señaló, oriundo de Aguascalientes, como te comentaba, que desde hace ocho meses venía estafando a la gente, haciéndose pasar como el inolvidable actor de cartas marcadas, idolatrado no solo en México, sino en todo el continente americano, o sea, Pedro Infante. María Luisa León, viuda de Pedro Infante, en compañía de Ángel Infante, que acudieron ante las autoridades para denunciar a este personaje, que captó la atención de todo el mundo, y que, pues, le pidieron al procurador que se castigara con todo el rigor de la ley al presunto suplantador, amigos. Rosalio Huerta expuso argumentos por la aparición tardía. Dice así, fíjate, vamos a escuchar esta parte. Esto también está muy emocionante, amigos, este relato, de este presunto primer Pedro Infante vivo, después del 57. Dice él, que Rosalio afirmaba, dice, tuve varias razones, o sea, para aparecer apenas hasta el 74. Tuve varias razones. Primero, se atentó varias veces contra mi vida. Luego, según el contrato, yo estaba exento de cobrar mis regalías hasta 1971. Los contratos, me imagino, de películas o canciones o, no sé. Pero me deben todo el trabajo realizado en las películas. Estuve un tiempo en Ciudad Juárez, Mexicali, Acapulco, Hidalgo y ahora aquí. Me dediqué a hacer de todo, hasta de cargador y bolero. Por todos lados me persiguen para terminar conmigo y no pagarme los millones que me deben. Extraño, ¿no? Digo, extraño porque, ¿para qué perseguirte si legalmente ya...? O sea, perseguirte para acabar contigo y no pagarte los millones que te deben si estás legalmente oxiso. Bueno, no sé. Juan Beltrán es quien dio techo al perio infante de Nicolás Romero y contó su historia. Dijo así, Lo trajimos de Hidalgo muy grave. Solo le damos agua de limón y té de manzanilla. Se ha convertido para nosotros en una pesadilla. La gente comienza a venir desde las seis de la mañana y el desfile termina después de las ocho de la noche. La pesadilla se esfumó pronto mientras las horas parecían obra del rey Midas. Pues la presencia de Pedro provocó el tañer de pesos y tostones que la gente depositaba en un pocillo de peltre como un acto, o sea, en un recipiente. Echaba la gente pesos, dinero, monedas. En aquellos años, pues, valían más, ¿verdad?, que ahora, ¿verdad? Ahora no vale mucho que digamos. Como un acto de fe para cumplir una manda. La señora Alejandra Luna, esposa de Juan, habló de su creencia. Yo creo que sí es Pedro. Dice aquí el texto, la narración. Canta casi igual. Ahora aquí ya se dice que sí cantaba casi igual. Aunque anda malo de la garganta. Pero no permitiremos que le haga nada. El pueblo lo quiere y está dispuesto a cuidarlo y ayudarlo. Fíjense. Mire cómo lo quiere la gente. Lo pide a gritos. A lo lejos, camino de la corona independencia, en el meritito pueblo quieto de San Pedro, municipio de Nicolás Romero, se escuchaba una consola que reproducía uno de los discos del ídolo de México y la voz que sentenciaba. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué les parece esta narración que encontramos acerca de este presunto Pedro Infante que pues sí parece, amigos? Mira, si se parece, Rosalía Huerta Domínguez afirmaba ser el legítimo Pedro Infante y que el desaparecido solo era su doble. Una cuestión, un argumento, un señalamiento bastante extraño, ¿no? Bastante curioso. Pero, extrañamente, amigos, nos dimos a la tarea de buscar más información acerca de este personaje y no hemos podido encontrar más información acerca de este personaje, Rosalío Huerta Domínguez. que no sabemos qué pasó con él, no sabemos si aún vive, no creo, ya van bastantes años para la edad que ahí se manifiesta tener, pero es probable también, digo, no sabemos qué pasó con él, cuál fue su destino, si se realizó alguna demanda, si no sabemos nada. Inclusive, ya cuando nos tornamos en este asunto de Pedro Infante, vienen las dudas, las interrogantes. ¿Acaso pudiese ser posible que este personaje fuese, en una primera instancia, se me ocurre una teoría loca, quizá no tan loca, el hecho de que quizás fuese Antonio Pedro en un primer momento, con otro nombre diferente, en un momento más de mayor lucidez o más joven aventurándose a hacer señalamientos y afirmar quién es quién era en realidad? que posteriormente tal vez no lo sé, no lo sé. El hecho es que este personaje, amigos, manifiesta ser un primer Pedro Infante real, como lo argumenta él. Un primer personaje que abiertamente dice, yo soy Pedro Infante. Pero lo desconcertante y lo que no podemos alcanzar a comprender es el señalamiento de que yo soy Pedro Infante y el real, el que acabó en ese avión del 57, ese no era yo, ese era mi doble. Y esos hermanos que se manifiestan ahí no eran mis hermanos, no eran los hermanos de Pedro Infante. Ni esas mujeres eran las esposas de Pedro Infante. Eran las esposas del doble, no de Pedro Infante. No lo sé, amigos, amigo, amiga, mi procesamiento tal vez es, no es tan, en este momento no es tan ágil para poder entender esta cuestión. Tal vez tú eres de esta región del país, de este tipo de, de este poblado. Tal vez tú sabes algo con relación a Rosalía Huerta Domínguez. Tal vez tú puedas señalarnos, tal vez tú eres oriundo de esta comunidad, San Pedro de Infante, algo así, verdad, que leímos. Tal vez tú puedas señalarnos, ¿qué sabes de este personaje, Rosalía Huerta Domínguez? Tal vez puedas brindarnos mayor información y estaremos muy contentos de poder plasmarla en un nuevo videoprograma con la información que puedas arrojarnos si es que conoces algo de este, este pasaje bastante desconocido que es bastante extraño. Bueno amigos, pues ahí está la temática. Rosalía Huerta Domínguez, el personaje que argumentaba ser el auténtico, el original Pedro Infante, que no sabemos qué pasó con él, dónde quedó, dónde murió, qué sucedió. Lo que sí conocemos es a un segundo personaje que no manifestaba ser Pedro Infante, a diferencia de este, pero que sí tenía las características de Pedro Infante y de este, pues solamente tenemos el rostro, un rostro que pareciese ser el de Pedro Infante. No lo sé. Pero bueno, seguiremos investigando, amigos, ojalá encontremos más información acerca de esto y claro que lo traeremos aquí a este espacio, porque, amigos, aquí no somos expertos, aquí estamos aprendiendo, aquí estamos conociendo, estamos investigando, este es un tema que nos apasiona tanto a mí como a ti, nos apasiona conocer más sobre Pedro Infante, sobre Antonio Pedro, sobre todo eso. Así que es algo que lo disfrutamos. Estamos aquí para eso, para descubrir, para analizar y para después de tanto, amigos, intentar meternos, ponernos en los zapatos de Pedro Infante, imaginarnos si todo fuese verdad, esa tragedia del 57, ese complot, esa desaparición, esa soledad, esa angustia, que sentiría Pedro Infante. Bueno, amigos, pues nos despedimos, suscríbete, esto fue Cláudio Vlogs, Misterios y Más, regálame un like, compártelo, este video, suscríbete, deja tus comentarios aquí abajo y ya sabes, si conoces a este personaje, si sabes algo al respecto, coméntalo y vamos a comentarlo en un nuevo video programa, claro que sí, es un compromiso. Bueno amigos, suscríbanse, hasta pronto, bye bye, esto es Cláudio Vlogs, Misterios y Más, ya me despido en los delante, de recordarles que, Konichiwa, hasta pronto, hasta pronto.